Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos como una semana más, como todas las últimas semanas de hace ya muchos años, con ustedes en La Pica en Flandes. Esta tertulia cívico-militar que emite en Informa Radio y también en distintos canales YouTube y que hace un repaso de cuestiones de actualidad que tiene que ver con el mundo, como digo, el mundo bélico, todo este contexto geopolítico, geomilitar que está cambiando, tan desestabilizado. Esta tertulia es un punto de referencia donde los distintos colectivos que giran en torno al ejército, sobre todo veteranos y también personas en activo, pues nos siguen y, en fin, estamos encantados porque los últimos programas están teniendo mucho seguimiento, mucho éxito, mucho comentario en redes sociales que es de lo que se trata y lo que intentamos es informar, ejercer esa libertad de expresión y analizar desde un punto de vista profesional y también desde la independencia los distintos conflictos que estamos sufriendo en el mundo que cada vez, como vemos, son más preocupantes, ¿no? Bueno, antes de leer las efemérides, voy a presentar esta magnífica mesa de debate. Hoy es una mesa reducida porque por distintos compromisos y citas, pero bueno, salgaremos el programa adelante sin ningún problema. Tenemos con nosotros a nuestro coronel, don César Colis. Muy buenas tardes, mi coronel, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias, Guillermo. Gracias, mi coronel, por estar con nosotros y también nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, igualmente. Bueno, como siempre hacemos, leemos unas rápidas efemérides de esta semana, del 24 al 30 de septiembre del 2024, por ejemplo, el 30 de septiembre del año 1833, el principio de la Primera Guerra Carlista, tras la muerte del rey Fernando VII, el rey Felón, sin descendencia masculina, pues cambia el orden que establecía la ley de sucesión, que era por su hermano Carlos, lo cambia en el lecho de muerte a su hija Isabel II, lo cual da comienzo a esa guerra civil entre ramas borbónicas que pues rigan de sangre en nuestra nación. Como no hemos tenido un comienzo malo, pues todavía se empeora. Ahora recordemos, estamos en unas décadas críticas, la invasión napoleónica, luego viene el tercio liberal, que es un desastre, luego viene la invasión francesa a los 100.000 hijos de San Luis, la década ominiosa de represión por parte del absolutismo y luego viene otro hecho que marca decisivamente el siglo XIX y el siglo XX, que provoca la primera de una sucesión de guerras civiles, cruelísimas, que desangran nuestra nación, que se conocen como las guerras carlistas. Otra fecha importante, el 28 de septiembre del año 1868, la batalla del Colea, donde las fuerzas del general Pavía, favorables de Isabel II, son derrotadas por las fuerzas del general Serrano, partidario de la Revolución. Como consecuencia, comienza la revolución que se llama La Gloriosa y empieza la Primera República, prácticamente, que dura muy poquito. Otra fecha importante, el 27 de septiembre del año 1909, la muerte del cabo Noval, en el marco del comienzo de esas guerras del RIF. Otra fecha importante, el septiembre del año 1924, en las campañas africanas, el replie a la línea Estella, ordenada por el general Primo Rivera, un replie que no fue correctamente entendido por las fuerzas convocantes, perdón, combatientes, pero que era un replie muy inteligente y que dio luego la posibilidad de ese contraataque que fue decisivo, para pacificar el territorio. Otra fecha importante, el 30 de septiembre del año 1925, el desembarco de Alucemas, importantísimo, que fue el comienzo de esa campaña, digamos, conjunta hispano-francesa, y también tenemos otra fecha también muy importante y muy simbólica para nosotros, aunque, en fin, no le guste mucho a los de la memoria histórica, pero bueno, es un hecho, es un lance de guerra, de la guerra civil, el 27 de septiembre del año 1936, la liberación del Alcázar de Toledo. Detrás de esa gran gesta, la quinta bandera de la legión rompe el duro asedio y libera el Alcázar. Y ahí, bueno, pues, digamos, es un hecho decisivo y el general Moscardo, entonces, con él Moscardo, pues, le dice sus famosas palabras al general Franco, mi general, sin novedad en Alcázar. Bueno, importante fecha, ¿eh? Y además que tuvo un eco internacional, no solamente en España, y que marcó decisión ante la guerra civil, sino que fue visto con asombro y admiración por la mayoría de los ejércitos de todo el mundo, ¿eh? Y por lo tanto, como nosotros nos teñimos a nuestros héroes y no, digamos, a una mala interpretación de la ley de la memoria democrática, creo que es, pues seguimos reivindicando la liberación de la caza de Toledo, aunque le moleste a quien le moleste, nos da igual. Nosotros aquí, en la Picanflandes, nos ceñimos a nuestros héroes y, de luego, ninguna ley va a tapar una página gloriosa de nuestra historia. Este es nuestro compromiso desde que empezamos hace ya siete años y vamos a seguir así. Bueno, pues, como saben, queridos oyentes, ya centrándonos en el programa de hoy, el conflicto se está generalizando, el caos sabre paso en el mundo, ya no solamente la guerra de Ucrania, es la guerra de Líbano. Y tenemos con nosotros al, con él, don César Collins, que nos va a desarrollar en esta primera parte del programa, pues sobre todo lo que ha pasado con Hezbollah, esta guerra electrónica de conexión de dispositivos que contienen explosivos. Desde luego, queremos saber y hay una demanda de información y, desde luego, la Picanflandes es el lugar ideal para recibir esta información y, en este caso, la mano de Nueso con él. Entonces, a Collins, muchas gracias por estar con nosotros. Le cedo la palabra. Adelante, mi coronel. Bueno, pues, sé que por otras veces que he hablado sobre este tema, que es un tema conflictivo. Es un tema conflictivo y, verdaderamente, en este caso, yo no es que esté ni con los judíos ni con los árabes o musulmanes, porque, en este caso, Irán no es un país árabe, es un país musulmán, pero no árabe. Y los árabes. Yo no estoy con ninguno de los dos, pero explico las cosas tal como me parece que son. Y, claro, lo explico, como ha habido reacciones bastante violentas en alguna ocasión, lo explico porque yo no tengo interés por ninguno de los contendientes. Están lejos. No nos afecta, como afectan a toda Europa, estos conflictos, pero no de una manera directa a España. No obstante, yo creo que hay lo que hay y así se lo cuento a ustedes. El ataque que se supone, porque de momento no se ha responsabilizado, aunque, verdaderamente, el presidente Netanyahu, pues, prácticamente se lo ha atribuido, aunque no muy explícitamente, pues, este ataque que ha dirigido esta última semana contra Hezbollah, pues, tiene varias facetas que voy a comentar. La primera es la capacidad de obtener información relevante, veraz y en tiempo útil del servicio de inteligencia hebreo, que es lo normal. Nadie duda de la capacidad intelectual de los judíos, y más cuando se juegan su existencia y la de su país. Pues no hay que olvidar que el objetivo publicado a los cuatro vientos de los árabes musulmanes fundamentalistas y de los iraníes y sus organizaciones terroristas es echarlos al mar a los judíos. Y en eso están. ¿Cómo es posible que detectaran el pedido de la inteligencia iraní a una empresa de Taiwán de unos dispositivos vulgarmente llamados buscas o buscapersonas? Bueno, es que además la empresa esta taiwanesa autorizó a una empresa húngara a fabricarlos y vendérselos a Irán. Bueno, la idea de los iraníes era buena porque los buscas son más difíciles de localizar que los teléfonos móviles. Y además no se puede detectar a quién van dirigidas las llamadas o los mensajes. Y así se evita que puedan conocer las redes de información y de mando de Isbola. Pero es casi seguro que en origen o en el camino de entrega han tenido que ser manipulados los dispositivos uno a uno, lo cual hay que hacerlo con cierta rapidez para que el pedido no sufra retrasos sospechosos. Algunos han supuesto que se ha podido dar un cambiazo por otros buscas previamente manipulados y dispuestos de la misma forma que el, vamos a llamar, paquete original. La explosión parece ser que se produce al poner entre 30 y 60 grados de un explosivo muy vivo que al recibir el busque a una señal de onda durante 9 segundos calienta la batería a una temperatura que hace estallar la carga. Ya hemos dicho, o que bien el explosivo es muy vivo o que lleva una carga de fulminante. Que es un, concretamente, el fulminante de mercurio es un explosivo muy, muy vivo que se emplea como iniciador de la explosión muchas cargas, muchos explosivos. Los efectos de las explosiones han sido demoledores han causado heridas y muertes entre los mandos de la organización terrorista Irgolá, dejándola descabezada. Ahora el Mossad sabe con toda certeza quiénes componen el mando de la organización criminal y se ha puesto en evidencia el control de Irán sobre ella porque uno de los heridos ha sido precisamente el embajador de Irán en el Líbano. No solo esto, sino que los días siguientes han efectuado bombardeos de precisión para eliminar a mandos de Irgolá. Parece ser que lo han conseguido con varios. Bueno, los comunistas que desde la caída del muro de Berlín se hacen llamar progresistas y sus tontos útiles bueno, yo no sé si son tontos útiles o se pasan de listos tipo, pues no sé, von der Leyen, Borrell, Pedro Sánchez, etcétera que no sé por qué están siempre a favor de los integristas musulmanes y en contra de los judíos han difundido bueno, estos han difundido dos especies que bueno, que repiten como loritos todas sus terminales mediáticas dicen que este ha sido un ataque indiscriminado lo cual es una mentira gruesa ¿cómo va a ser indiscriminado un ataque con unos dispositivos entregados a los criminales o a los terroristas de Irgolá? No a una persona cualquiera sino precisamente a terroristas pregonados bueno, es un ataque dirigido puede que hayan sido heridas personas que estaban junto a ellos a pesar de las precauciones que tomó la inteligencia israelita voy a dar por sentado que son ellos bueno, de todas formas no hay ninguna acción de guerra que no tenga efectos colaterales muy lamentables pero es que son así las situaciones bélicas los progresistas y sus tontos útiles solo se duelen si las víctimas son terroristas islámicos de los rehenes heridos perdón, de los rehenes hebreos silencio algunos le echan la culpa a Netanyahu con la conocida táctica comunista de culpar a sus víctimas de los atentados que cometen ellos les culpan a sus víctimas por ejemplo el país del sábado publicaba un artículo cuyo titular era Netanyahu quiere otra guerra pero bueno, Netanyahu y los judeos en esta han sido los agredidos previamente ellos han respondido ya se sabe que van a responder no tienen más remedio bueno, la otra de las especies que han difundido es que no hay proporcionalidad pero bueno ¿cómo se puede decir esto? nunca hay proporcionalidad en una guerra ambos contendientes buscan y tratan de conseguir superioridad en medios y procedimientos de combate para derrotar al enemigo ¿cómo va a haber proporcionalidad en esto? hombre, proporcionalidad hay en los combates de boxeo ¿no? los pesos clumas los pesos gallos los pesos pesados pero en una guerra declarada no además la proporcionalidad es especialmente difícil en los llamados conflictos asimétricos el más típico es cuando uno de los contendientes hace una guerra de guerrillas sobre todo si es urbana y el otro se defiende con un ejército regular y hace una guerra reglada los terroristas se escudan en la población civil y si los militares en sus ataques en sus ataques perjudican hieren o matan sin intención a algún paisano los terroristas lo emplean para desprestigiar a las fuerzas regulares lo que significa que en el fondo les convienen las muertes de civiles para desprestigiar a sus enemigos los hebreos por otra parte no tienen más remedio que tratar de acabar con sus enemigos no pueden estar siempre en tensión esperando que la ayatola de turno le duelan las muelas y decrete un ataque con cohetes sobre las ciudades y ciudadanos civiles israelitas que es lo que ocurrió al principio de este conflicto cuando desde la franja de Gaza bombardearon las ciudades israelitas atacaron y además atacaron a unos ciudadanos que en un concierto matando a casi 300 de los asistentes pacíficos y desarmados y capturaron a creo que más de un centenar de rehenes civiles sin respetar a mujeres ancianos y niños algunos de estos últimos de los niños asesinados los progresistas y sus tontos útiles observan que estos temas los callan o los tratan brevemente de pasada bueno pero ya estamos acostumbrados con esto de la memoria histórica han oído ustedes arrepentirse a los progresistas de sus admirados antecesores que asesinaron a casi 7000 sacerdotes y religiosos pues no no desencadenaron una persecución religiosa en la segunda república y la guerra civil y yo no les he oído pedir disculpas ni perdón al contrario al contrario de pedir disculpas se tratan de culpar a las propias víctimas como hacen siempre el último episodio que les acabo de explicar ya referido a España lo vi en la sexta televisión la sexta el pasado sábado emití un programa por la noche en el que se trataba de blanquear a la ETA operación que están llevando a cabo los separatistas vascos con el apoyo de los terminales mediáticos del gobierno social comunista actual bueno ellos se llaman progresistas el programa consistía en interrogar a algunos de los que fueron escoltas de las personas amenazadas de muerte por la ETA y expusieron la tremenda avileza de sus protegidos les pagaba muy mal por jugarse la vida protegiéndoles tenían que protegerles mientras estaban con sus queridas o en los burdeles que frecuentaban eran de lo peor el programa ponía las cosas de tal forma que podría pensarse que casi se merecían ser asesinados por los gángsteres de la ETA bueno pues esta es la técnica que emplean siempre de echar la culpa de los atentados que ellos cometen a sus víctimas porque no hay que olvidar que la ETA es separatista pero es comunista bueno volviendo a este conflicto que ya está degenerando en una guerra abierta no sé qué diablo se hace allí una unidad del ejército español con misión de interposición en esta situación no no se interpone porque los contendientes no tienen contacto físico actúan con armas a distancia o armas como hemos tratado de operaciones de inteligencia creo que estas circunstancias en estas circunstancias deberían retirarse no como con Rodríguez zapatero de Irak dando una espantada sino planteando la cuestión previamente y en todo caso el gobierno actual debería explicar a los españoles la situación y finalidad de nuestras tropas en ese teatro de operaciones que están callados como como muertos bueno yo creo que el pueblo español se merece que el gobierno le explique qué hacen sus tropas en en ese teatro de operaciones pero en fin esto de la transparencia no es el fuerte de este gobierno progresista entre comillas bueno y esto es lo que quería comentar pues muchísimas gracias muchísimas gracias mi coronel por el tema como siempre muy bien explicado el punto de vista como ven queridos oyentes efectivamente es un tema muy muy controvertido un tema espinoso un tema pues que despierta digamos sentimientos encontrados porque 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 hay muchas sensibilidades a ver don Fernando Platón bueno los temas del conflicto judeo-palestino uno de los problemas que uno se encuentra es que prácticamente cumplen los las condiciones de lo que podríamos llamar memoria histórica verdad histórica memoria democrática todo eso digamos que ahora se estila en España para definir el pasado pues lo cumple digamos las visiones que se dan del conflicto árabe-israelí porque la historia en muchos casos se cuenta sesgada y con sólo lo que le interesa a una parte olvidándose totalmente de la otra es decir la situación de los palestinos claro que los palestinos fueron echados de su tierra que tuvieron que irse que por el cuando el conflicto israelí del 47 48 pues sí es cierto bien pero la parte que no se cuenta es que igual que unos 700.000 palestinos tuvieron que irse de esas zonas también hubo israelíes que tuvieron que irse de parte que quedó digamos fuera del territorio de Israel y sobre todo que es que se echó a unos 850.000 israelíes de las naciones musulmanas es decir de Líbano Jordania Siria de Irak en Irak había una gran comunidad judía de unas 150.000 personas me parece que tengo como dato de más o menos las personas que tuvieron que irse sino a 130.000 fueron a Israel otras más fueron también fueron a Estados Unidos y en Irak los judíos solamente llevaban pues unos 2500 años desde que los había trasladado allí Nabucodonosor de esa antigüedad estamos hablando igualmente unos 50.000 tuvieron que irse de Yemen donde también las comunidades judías están atestiguadas desde antes de la era cristiana y siempre fueron muy importantes incluso están registradas en la época digamos de la formación del Islam las comunidades judías de Yemen también de Egipto de Libia de Argelia Túnez y de Marruecos se desplazaron a Israel 260.000 personas todo ese desplazamiento estamos hablando claro reivindican los palestinos el derecho a volver a su tierra van a dejar volver a los judíos y a darles derechos de eso no se habla nada por eso estamos teniendo una historia contada a medias y contada a medias y mal contada todas estas personas fueron bienvenidas en el Estado de Israel se han integrado forman parte de ese Estado y con sus ciertas peculiaridades de origen pero no están digamos en guetos ni campamentos ni allí como formados a decir oye tenéis que atentar a objetivos de Irak de Marruecos que os echaron se han convertido en ciudadanos israelitas y han desarrollado el país ¿qué sucede con los palestinos? pues que siguen viviendo en campos de refugiados después de más de 50 perdón más de 70 años ya hubieron ya las bodas de diamante y siguen en campos de refugiados y siguen necesitando que les ayude la ONU con un plan especial de refugiados estando con comunidades digamos musulmanas donde tenemos a de los países más ricos del planeta y todavía siguen en campos de refugiados pues como no se ha producido una integración en las comunidades de destino y todo un progreso de estas personas porque viven solo prácticamente para la guerra de Israel en las escuelas de Gaza se enseña a los niños que tienen que luchar contra Israel eso aparece digamos en los textos de las escuelas y en los programas infantiles para niños y digamos que donde han estado han provocado desestabilización en todos los países y las zonas Líbano que era un país maravilloso cuando había una mayoría cristiana desde que cuando llegaron los palestinos que primero estuvieron sobre todo en Jordania y cuando estaban desestabilizando el país tuvieron que atacarles desarmarles y en gran medida echarles porque se estaban convirtiendo en un ejército dentro del país y se fueron al Líbano allí no lo hicieron y acabaron echando el Líbano abajo esas partes son las que poco poco se cuenta es decir solo se mira un tema no es decir como aquello de pobrecitas víctimas de la represión franquista las víctimas de la represión republicana prohibido hablar de ellas y hubo casos de gente echada a los leones del zoo y después de la situación actual pues digamos que después de lo del 7 de octubre del año pasado Israel no está para bromas el asesinato de 1200 personas y la toma de 200 rehenes en la mayor parte civiles de todo de toda condición desde niños hasta ancianos pues no es precisamente unos objetivos democráticos pacíficos y de derechos humanos el ataque pues ha sido un ataque muy selectivo digamos donde demuestran la capacidad de la inteligencia israelí es decir aquello que nos tenían acostumbrados hace muchos años han vuelto a demostrarlo porque este ataque digamos ha dañado a toda la cúpula de Hezbollah es decir aunque han aparecido fotos de víctimas de una niña tal realmente a quienes se les facilitó esa busca es ese busca es digamos a todos los cuadros superiores igual que los walkers estamos hablando de las podemos hablar de mejor las 5.000 personas de mayor nivel dentro de la organización y esas personas ha habido muertos pero eso ha habido muchos heridos bastantes de ellos graves mutilados o con daños en que van a tardar de recuperarse un poco los ataques que han hecho de cuetes yo creo que reflejan un poco pues esa rabia y necesidad de hacer algo y que la respuesta israelí ha sido aquello de pocas bromas en estos en estos momentos y realmente no creo que se vaya a dar un gran conflicto allí porque no creo que Hezbollah tenga capacidad de iniciar un ataque hacia Israel y no sé si Israel va a querer abrir otro frente porque eso digamos es siempre mucho más complicado y alargaría todavía mucho más este conflicto que no olvidemos que pronto va a cumplir un año y eso es mucho tiempo para un Israel que moviliza a civiles y bueno pues muy bien muy bien don Fernando muchísimas gracias por la intervención yo voy a llevar un poquito labor discordante para que bueno crear un poco más de de opinión y conformar yo creo para tener distintos puntos de vista desde la la neutralidad y por supuesto desde el respeto de las intervenciones que había hasta ahora que han explicado yo creo razones de peso que sustentan un posicionamiento yo creo que Israel desde su constitución es uno de los mayores focos de estabilización del mundo porque meter una población de judíos en el corazón de mil millones de musulmanes al final y darles los santos lugares al final de los cristianos de los musulmanes y los judíos genera lo que eramos una desestabilización y de la manera como se hizo se podía haber hecho mejor pero los británicos que están en la génesis de este problema pues ya generaron allí el comienzo del caos recordemos que de un punto de vista económico por ejemplo la guerra del Yom Kippur del año 73 provocó la primera crisis del petróleo de la OPEP que provocó una ruina en occidente sobre todo en Europa esto lo tenemos que dar en cuenta luego otra crisis en el año 79 se multiplica el precio del petróleo y se cierran empresas y la industria se vio herida de muerte en general en Europa Occidental porque nosotros no tenemos producción de petróleo el petróleo lo queramos o no está donde está y eso pues es un factor geopolítico importante realmente estoy de acuerdo con el don Cesar Coli que es un tema que a nosotros como españoles no nos afecta de forma directa está en la otra punta del Mediterráneo nosotros tenemos un problema al sur tenemos un problema también en Ucrania por lo tanto me gusta mucho la política neutralidad que tuvo el régimen de Franco porque al final si te pones del lado de uno te enfrentas a los otros y unos tienen el dinero y otros tienen la población y esto pues también desde un punto de vista de la geopolítica que es la neutralidad es lo inteligente tenemos que dar en cuenta que en las últimas 24 horas en el Líbano se han desplazado 100.000 personas que huyen de un conflicto son muchas personas es cierto que del norte del Israel se han tenido que desplazar 60.000 israelitas como consecuencia el fuego de Hezbollah es decir que estamos en una escalada y una escalada muy muy preocupante me preocupa mucho también el papel de Netanyahu Netanyahu ha llegado a esta crisis muy debilita políticamente hasta hace pocas semanas había manifestaciones multitudinarias que le estaban echando me preocupa que actúe como Clinton es decir que haga de esto una razón de supervivencia política cuando realmente su pueblo el pueblo israelí está en contra Netanyahu por muchísimos motivos por la mala gestión efectivamente del ataque de Hamas que fue un crimen horrible pero tiene que hacerse cargo de la responsabilidad política luego en cuanto a las explosiones de los famosos buscas yo creo que 500 o sea hay muertos también niños o sea realmente se intentan ataques selectivos pero no se entiende o sea no se consigue siempre y eso hay que aceptarlo ayer por ejemplo con los bombazos murieron 500 personas entre ellos bastante niños no olvidemos por otra parte que en el caso de una escalada Hezbollah no está sola detrás de Hezbollah está Irán y detrás de Irán está China y Rusia y China y Rusia no están como en el año 73 están muy poderosas entonces hoy Biden por ejemplo ha dicho en la Asamblea General de las Naciones Unidas yo creo con acierto que no conviene una escalada pero es que parece que Israel está absolutamente descontrolada ni siquiera yo creo que Estados Unidos lo controle y al final el problema es como se incendia la zona nos va a afectar a todos también me preocupa mucho el papel de Israel hacia Marruecos a Raed de financiar la industria bélica los drones y no olvidemos que Pegasus es un software israelí que ha tenido Marruecos y que hipotéticamente ha servido para hackear los móviles de nuestro gobierno y por eso está siendo de alguna forma chantajeado o sea la posición de Israel con respecto a España no está del todo clara y desde luego no es neutral a este respecto en cuanto a Unifil recordemos que el cabo Soria murió por un proyectil israelí y al final allí hay 10.000 soldados de cascos azules que es una fuerza de interposición 650 soldados españoles y bueno el honor militar obliga yo creo un poco a esperar y a contener de alguna forma la situación entonces en fin no tenemos tiempo para más nos queda un minuto pero son simplemente digamos comentarios desde la neutralidad para de alguna forma hacer un contrapeso a lo expuesto hasta ahora y sobre todo para poner en común una serie de claves como digo que permitan lógicamente tener una disparidad de opinión en el programa y al menos no colocarnos monolíticamente porque yo creo que es importante siempre dar pinceladas dar información que contraste esta cuestión me ha tocado a mí el ser don el don Tancredo la disidencia pero bueno es simplemente al objeto de que nuestros oyentes pues tengan también otros criterios y luego saquen sus conclusiones yo creo que no es bueno que nos posicionemos claramente de un bando o de otro nunca ha sido bueno y más en un conflicto tan lejano y donde creo que la neutralidad del régimen franco fue un valor añadido que nos permitió llevarnos bien y con otros con los enfaditas muy bien y con las naciones árabes que no olvidemos que ya son 2.000 millones de personas pues tampoco nos conviene enfrentarnos radicalmente de una forma apasionada bueno digamos pasamos a la segunda parte muchas gracias sigan con nosotros por favor vamos a ver